Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. El día de hoy conoceremos a dos emprendedores que están en busca de la final. Veamos los avances. Me llamo María Pia Giolo y tengo 28 años. Vengo a presentar mi proyecto que se llama Pugna. Es un emprendimiento que comenzó hace casi dos años. Hacemos diseño y fabricación de calzados, trabajando con algunos artistas y diseñadores mendocinos. Este programa me pareció muy interesante ya que da un espacio para participar a emprendedores y diseñadores de Mendoza. Una propuesta local que todos pueden alcanzar. El proyecto está en etapa... Llevamos dos años trabajando. El proyecto ya funciona bien. Hemos tenido muy buena recepción de los usuarios, de los clientes. Así que la idea es ir incorporando nuevos materiales y seguir satisfaciendo la demanda. Mi nombre es Pablo Valdivieso y tengo 47 años. Vengo a presentar una idea que es un banco postural dinámico que es para la corrección de la columna en los chicos que están estudiando, en cualquier estudiante. Yo soy kinesiólogo y hace tiempo que trabajo con pacientes que tienen patología de columna. Y descubrí que muchas de estas patologías son problemas posturales. Y de ahí viene el origen del problema. El proyecto está terminado. O sea, falta quizá un inversor que quiera asociarse con nosotros. Ya está la línea de producción. Está todo terminado como para empezar mañana, si quisiera. Justo estaba venido en el auto pensando en cómo iba a promover la idea y justo que hicieron la radio, tu mejor idea, tenés que venir a presentarla acá. Así que se dio justo la causalidad y bueno, ya sí fue. Cada semana dos emprendedores presentan su proyecto y lo exponen frente a un jurado durante 60 segundos. El día de hoy tendremos a María Pía de Pugna, fábrica y diseño de calzados, y a Pablo Valdivieso con su invento, el Banco Dinámico Postural. Este es nuestro jurado. Silvana Viagioti, COSB, congresos y eventos, y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivor Cuyo. Rodolfo Giro, Ingeniero en Informática en la Universidad Mendoza. Es uno de los fundadores del Polo TIC, actualmente su presidente, Vicepresidente de la FEM y Director del IDIX. María Pia Giolo. Puña es el diseño y fabricación de calzados, con la intervención del diseño como valor agregado. Sus productos, suecos, zapatos acordonados y zapatillas urbanas. Ofrece un producto creativo para ambos sexos y personalizado. El cliente tiene la posibilidad de elegir la combinación de colores, materiales y tipo de suela. Las estampas utilizadas pertenecen a artistas locales, por lo que las estampas son únicas y por demás atractivas para el público. Los materiales empleados son 100% nacionales y la mano de obra local, obteniendo un excelente resultado. La idea, incorporar como material innovador y sustentable el Tyvek, que es un no tejido a base de fibras de polietileno de alta densidad. Actualmente están en etapa de prueba. Bueno, la idea empezó en el 2016 con Aldana, que es una amiga con la que las dos habíamos hecho el curso de calzados, acá en Mendoza, que lo dan una pareja de diseñadores. Entonces pensamos que en vez de que quedara un hobby nomás, poder empezar a trabajar con eso que habíamos aprendido. Y bueno, nos juntamos, empezamos a ver de hacer alpargatas primero, que era lo que nos parecía más sencillo de resolver. Pero en vez de hacer una alpargata común, hacían alpargatas estampadas. Y bueno, vimos que se usaban los suecos y decidimos hacer suecos. Así que nuestra primera línea fueron suecos estampados. Como estos así. Pero está usado. Pienso crecer, que la marca crezca y que sea conocida. O sea, como que si alguien lo va a pasar por la calle, lo distingue como un pugna. Y está bueno saber que nació en Mendoza, con toda la mano de obra es local, los materiales son de acá también. Las artistas con las que hemos trabajado también son de acá. Y bueno, como que por ahí siempre uno piensa que estas marcas así conocidas tienen que oírte afuera o es algo súper. Y no, por ahí nace un proyecto chiquito de dos personas que empiezan con la idea y va creciendo. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Bien, vamos. ¿Cómo estás María Pía? Muy bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Un poquito. Bueno, tenés 60 segundos para presentar tu idea, dale. Bueno, mi nombre es María Pía Giolo, soy diseñadora industrial y mi proyecto se llama pugna. Hacemos diseño y fabricación de calzados con el agregado de valor del diseño para ambos sexos. En el equipo somos cuatro personas, tres encargados de la producción, ya que tiene mucha mano de obra manual. Y Candela Iácono, que es otra diseñadora encargada de diseño y publicidad. Las estampas que utilizamos pertenecen a artistas o diseñadores locales. De esta manera generamos un impacto cultural y económico. Y además tenemos la característica de que hacemos calzados personalizados. Es decir, que el cliente puede elegir combinación de colores, tipo de suela y así. Y bueno, queremos incorporar como material innovador el Tyvek, que es un material que se fabrica a base de fibras de polietileno y es 100% reciclable. Así que queremos la inversión para poder escalar la empresa a nivel nacional, incorporar este nuevo material y además satisfacer la demanda ya existente. Excelente. Muy bien. Tenemos 100 segundos ahora para hacerte unas preguntas. Sí. Rodo, la primera pregunta sería, bueno, vos querías esta inversión para poder escalar, digamos. Es decir, ¿cómo usarías esa inversión? Contanos un poquito eso. Bueno, nos gustaría incorporar algunas máquinas que nos ayudarían a agilizar la producción y hacer más cantidad de pares por mes o por año. Podríamos también tercerizar parte de la producción tomando más mano de obra. Y bueno, poder ampliar las ventas a nivel provincial o nacional, ya que hemos recibido consultas de otras provincias que están interesadas en el producto. Mi pregunta tiene que ver con cuál es el monto de inversión que estás solicitando y sobre el material, ¿qué ventaja competitiva te otorga frente a la competencia? El material este que vos querés, en el que querían invertir. Bueno, el monto que solicitamos son 500 mil pesos, que con esto podríamos adquirir algunas máquinas para la producción, algunas herramientas y además está calculado todo hasta el packaging y las etiquetas. Todo más o menos para producir en un año. Y de ahí, bueno, poder seguir avanzando. ¿Qué cantidad de pares de zapatos? Serían aproximadamente 80 pares por mes. Por mes. Perfecto. ¿Y actualmente estás vendiendo? Sí, sí, actualmente vendemos. ¿Cuánto estás vendiendo por mes? Aproximamente 30 pares por mes. Entre 20 y 30 pares. A mí me gustaría, si me podés ampliar un poquito la información, me asusta un poco la escala que le vas a dar a esto, porque la personalización es un poco atenta contra eso. O sea, hacer tantos pares y zapatos personalizados es como, te va a impedir tener una curva de talles y meterte quizás en una casa de una zapatería o en una tienda o en una casa de retail, como para vender más en gran escala o en grandes volúmenes. Entonces, eso ya me da un poco de miedo a la hora de pensar en la escalabilidad de tu negocio. Entonces, si tenés idea de cómo podés romper eso y generar una curva de talles de los mismos modelos, ¿y cómo es tu canal de comunicación? O sea, ¿cómo vos hoy te estás presentando en el mercado? Bueno, la forma en que nos presentamos es a través de las redes sociales, que es un gran canal de comunicación, masivo e instantáneo. Así que eso está bueno. Estamos en algunas ferias de arte y diseño de Mendoza también. Y bueno, después también mucho el boca en boca nos ayudó mucho en este tipo de negocios. Y después no recuerdo la otra pregunta. Lo de la escalabilidad. Ah, bueno, seguiríamos tratando de hacerlo personalizado, pero dentro de ciertas posibilidades. La idea era hacer una plataforma online en donde aparezcan los productos y las distintas piezas y que la persona pueda seleccionar de qué color o de qué material quede cada pieza y así determina el calzado que quiere y se fabricaría así. Tenemos 15 segundos. ¿Esas alpargatas que tenés puestas son de tu producción? Sí. Son hermosas. Son de la primera tanda. Bueno, no me aclaraste la ventaja competitiva del material. Ah, es que ese material, al ser hecho a base de fibras de polietileno, que hay mucha gente que porque es vegana, obrece pensamiento, prefiere no utilizar cuero. Entonces sería como otro canal. Muy bueno. Muy bueno. María Pía, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. ¿Cómo te fue? Bien, bastante bien. Un poco nerviosa, pero... Bien. Muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. Bien. ¿Quiere decir que les interesó el proyecto? Espero. Esperemos que sí. Vamos. ¿Nerviosa ya? Ahora ya me relajaba. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me gustó el concepto vinculado a la opción del cuero y la personalización. Me parece hoy el detalle. Hacer productos a medida del cliente. Eso me parece que da un valor agregado siempre a los proyectos. ¿Sí? A mí eso es lo que me da un poco más de miedo. A mí me da un poco de miedo la escala, digamos. Son, para mí, 80 pares igual sigue siendo poco. Digamos, y bueno, no nos dijo cuánto salía cada par, digamos, pero igual, digamos, en términos de negocio lo veo como... Después le preguntamos cuánto tiempo tarda en entregar cada uno de los productos. Sí, pero es una pyme. ¿Sí? Pongámosle un... No, seguro. No, no, pero... Vale, vale. Yo pienso, si voy a invertir, pienso en, che, dentro de cinco años quiero romper y quiero que estas alparatas estén en todo el mundo. Que se vendan en el aeropuerto de Portugal, qué sé yo, en todas las... Bueno, pero si con el equipo puede lograr generar esta escalabilidad, evidentemente es un producto que es escalable. Y en algún momento... Sí, pero va a tener que romper esa personalización. Y bueno, en algún momento, o puede dedicarse con un taller a la personalización generando a su vez un proyecto con escalabilidad. Porque tiene talleres que trabajan con ella. Por lo tanto, me parece que no es del todo incompatible. A mí me gustó. A mí también, ¿eh? Me gustó. Y el proyecto que acabamos de conocer es de María Pia Giolo. Pugna, fábrica y diseño de calzados urbanos para ambos sexos, a medida, pide 500 mil pesos para agilizar la producción y para lograr ventas a nivel nacional. Veremos cómo le va en el próximo bloque y qué decide este jurado. Y vos que estás en tu casa, si querés mandarnos tu idea, celo a tumejoridea.radionigüil.com.ar Nos vemos en el próximo bloque y vemos la propuesta de Pablo Valdivieso con su Banco Dinámico Postural. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. Pablo Valdivieso. El esquinesiólogo desde hace 20 años y los últimos 10 años se especializó en la corrección postural. Está casado y tiene tres hijos. Es un banco dinámico postural para estudiantes en de primaria, secundaria y universidad. En la actualidad, trata dolencias y deformaciones de columna en adolescentes y adultos por estar mucho tiempo estudiando o escribiendo en malas posiciones. La idea es, con este banco dinámico y adaptable a cada persona, en tres diferentes tamaños, que mejore su postura, evitando dolores y deformación de la columna. Hola, soy Pablo Valdivieso. Mi proyecto es un banco postural para estudio, el cual modifica la posición de la columna para que no se tuerza y no genere problemas posteriores o dolores o deformaciones estructurales de la columna con el tiempo. La idea es que atiendo hace 20 años yo acá y mucha gente me consulta por dolores cervicales, dolores de espalda y a la hora de analizar el origen del problema, me di cuenta que la mayoría son todos posturales. Entonces hoy no nos damos cuenta y estamos todos en una mala posición y pasamos un montón de horas en esa mala posición sin darnos cuenta. Y después empiezan los dolores, tomamos algo para el dolor y seguimos en la misma mala posición. Después, a lo largo de un tiempo, tenemos problemas mecánicos de la columna y seguimos tomando algo para el dolor, cuando en realidad lo que hay que cambiar es la parte mecánica de la columna. Estos bancos no están en ningún lugar del mundo. Tengo amigos que viven en Estados Unidos, amigos que viven en Europa y me dicen, mirá, acá los bancos que tenemos son igual, nada más que a lo mejor son de tres, cuatro o comparten, pero no hay ninguno que sea dinámico. Y adaptable para que no sufra la columna. Pablo, estás por entrar. ¿Cómo te sentís? Un poco nervioso nada más, pero bien. Bien. ¿Speech? ¿Listo? Todo listo. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto y cómo puede mejorarnos nuestra calidad de vida. Bueno, en realidad el proyecto es un banco postural dinámico para estudio. Esto surge de la trayectoria que tengo como kinesiólogo de atender gente que tiene patologías de columna, dolores de espalda, dolores cervicales, dolor de cabeza, que generalmente es por problemas posturales. Entonces, el inconveniente está, es que en la escuela primaria, secundaria y universidad, justo en la etapa del crecimiento, donde tenemos que cuidar la postura de la columna, estamos con bancos que no tienen regulación. Entonces, los chicos pasan torcidos en el banco cinco horas por día, 17 años estudiando y esto causa alteraciones mecánicas que estas se pueden, que terminan generando dolencias que son las que yo también trato. Entonces, se puede cambiar con este tipo de bancos posturales porque mantienen la columna en la condición perfecta. Entonces, bueno, le pido a la gente, a los directores, a las escuelas, a los padres, madres, que intenten cambiar este tipo de banco porque es lo que va a preservar la columna de sus hijos. Qué bueno, qué bueno en serio, ¿eh? Sí, muy buena idea. Creo que nos confluye en que todos necesitamos, quizá desde la infancia, tener una buena postura para tener una mejor calidad de vida. Esto es común denominador para todos. Seguro que sí. Tenés 180 segundos para responder a las preguntas que te vamos a hacer y convencernos de que tu proyecto es el mejor en la tarde de hoy de tu mejor idea. Pablo, a mí me gustaría preguntarte sobre, obviamente, la pregunta que nos viene a todos o a gran parte de nosotros, es la patente. ¿Esto es un producto tuyo, un diseño tuyo, lo tenés patentado? Sí, está protegida la idea, la parte intelectual y, bueno, las patentes en realidad duran cinco años en ser definitivas. Entonces, es como que falta un tiempo para la patente. Pero es un diseño exclusivo tuyo. Sí, sí. Mío y con un chico que se llama Varón, que es el metalúrgico, que me entendió toda la idea mía, que la llevo a cabo también. Mi pregunta es, ¿cuánto sale cada banco? Lo mismo que un banco común. También precio de venta y la otra pregunta es, ¿qué nivel de producción necesitas generar para que esto se convierta en un negocio y no solo en una idea, en un invento, sino un negocio? Que yo tenga un inversor que quiera venir a ponerte dinero para que vos fabriques muchos bancos y esto genere una rentabilidad para vos y para el inversor. Claro, es que esa es la idea, que venga un inversor, porque los bancos se necesitan en todos los colegios de toda la Argentina y de todo el mundo. ¿Cuánto sale cada banco? Lo que sale es un valor común, salen alrededor de 2.300 pesos, 2.400 pesos, pero también dependiendo de la cantidad. Porque estamos hablando que la rentabilidad es de un 30%, pero comprando las cosas en la ferretería de la esquina. Y poder reconvertir bancos que ya están hechos. Y habría que ver con qué material los han hecho a esos bancos. La idea es que el material dure mucho y bueno, pero sí. No, pero digamos un banco de escuela de hoy, digamos como una propuesta de valor a una escuela, es decir, deme sus bancos y se los transforma. Claro, básicamente lo que cambiamos es el diseño para que sea adaptable. Quizás que se podría hacer. Y si viene hoy, por ejemplo, la Dirección General de Escuelas y te dice hoy necesito cambiar los bancos de todas las escuelas de la provincia de Mendoza. Sí, tenemos una línea de producción. ¿Tenés capacidad para hacerlo? Si vos decís mañana empiezo, mañana empezamos. Podemos hacer 150 bancos por día. Bien. Y tu modelo de negocio, ¿cómo lo has plasmado? ¿Quién es tu competencia? En realidad esto es un producto que no existe en el mundo. Entonces la competencia no sé cuál sería. Y un banco tradicional es tu competencia. Lo tenés que ver como una competencia, un banco tradicional. Claro, una planta instalada que ya existe de bancos. Y tu competencia también es la resistencia que tiene la gente hacia cambiar el modelo tradicional de bancos. Mirá, en realidad toda la gente que ha hablado, alumnos, estudiantes, profesores, me han dicho, mira, yo sufro de problemas por los bancos. O sea, no hay alguien que esté de acuerdo en seguir. Sí, pero ¿por qué no lo hemos hecho todavía? Si hay un montón de bancos o hay distintos diseños que mejoran la postura. Por el costo. En realidad esta idea surge en hacer algo que cambie la vida de las personas, que le cambie la calidad de vida al mismo costo. Te pregunto, la cadena de comercialización, ¿cómo pensás sacarlo a la venta al mercado? Era una de las ideas de estar acá, de que la gente empezara a conocer esto que está y que se dieran cuenta de lo que está pasando. Porque los chicos están sufriendo. No me respondiste la pregunta, pero... No, 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 pero hoy tenemos 180 segundos que se cumplieron así. Por eso, no me respondiste la pregunta de la cadena de comercialización, pero igual estuviste muy bien. Felicitaciones. Listo, muchas gracias. Felicitaciones, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo, ¿cómo te fue? Contame. Y bien, ahí yo expliqué todo lo que yo creía que podía hacer y bueno, el jurado decidirá si está bien o no. Me gustó tu pregunta que hiciste respecto a reacondicionar lo que ya tenemos también, ¿eh? Si uno puede usar lo que hay, es mucho más fácil penetrar en el mercado, porque si no tenés que tirar los bancos que ya existen. La pregunta es el costo que implicaría hacer ese reciclado y esa reconversión. Mirá. Hay que ver si el costo no es mayor que el beneficio, por eso ese punto. Es algo, viste, medio social también esto. Entonces el costo a veces... A mí me parece un proyecto maravilloso. Mirá, si vale, a mí lo que me gusta es si vale lo mismo. El costo a veces, pero igual el costo no tiene que medirse en cuánto nos va a salir económicamente, sino ya le estás cambiando la vida y la costura. La salud a las personas, a los niños y a los adolescentes. Por eso, no tiene costo, eso no lo podés medir. Bueno, pero ahí nos pasa como con el exoesqueleto. Es verdad. Que son muy buenos proyectos, son inventos maravillosos, pero los planes de negocio, ¿cómo van a generar rentabilidad en esos proyectos? Y esto es lo que tenemos que lograr, que los emprendedores nos entreguen. Es un proyecto que no es... O sea, justamente lo que la mayoría de las cosas ergonómicas son más caras que las tradicionales. Es verdad. En este caso, al mismo valor, no hay con qué darle. Claro, elegí ese banco. O sea, si yo tengo que comprar hoy, tengo una escuela y tengo que equiparla, y no dudo en comprar este equipo. Perfecto. Muy bueno. Muchas gracias. La verdad, muy buena. Bueno, excelente. Y este proyecto, el que acabamos de conocer, tiene que ver con la salud, con la calidad de vida que se le da a un niño que mantiene 5 horas su atención sentado en un banco fijo, al igual que un adolescente. Se trata de un invento, un banco dinámico postural, adaptable a cada persona. Esto fue lo que diseñó e inventó Pablo Valdivieso. Vamos a ver cómo le va con su proyecto. En el próximo bloque sabremos quién es el ganador. Y vos, animate, mándanos tu idea a tumejoridea, arroba, radionihil.com.ar Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Sin dudas. Volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Y en el programa del día de hoy conocimos dos nuevos proyectos. Pugna de María Pia Giolo y el Banco Ergonómico de Pablo Valdivieso. En Minuto nada más, sabremos quién es el ganador. Bien, llegó el momento de la votación. La verdad que los dos proyectos me gustaron mucho. Me parecen muy interesantes y tienen muchísimo potencial. Pero bueno, tengo que votar y voy a elegir según lo que considero que tiene más proyección por el tipo de proyecto. María Pia, me gustó mucho tu proyecto. Seguí adelante. Mi voto es un... María Pia, felicitaciones. Una pequeña devolución. Pensá en la escala que le podés dar a esto. Y pensá quizás en armar, en enfocarte en un diseño. Por ejemplo, mirá a los que desarrollaron las PAES que se enfocaron solamente en alpargatas. Quizás ahí tenés una oportunidad re linda. Mi puntaje para vos es un... Y felicitaciones por ser una mujer emprendedora. Muy buena esa. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos votando. Yo, antes de votar, quiero hacerte una pregunta. Sí. Si pudieras generar muchos bancos, ¿cuánta empleabilidad eso generaría en función de tu producción? En realidad, ahora podríamos generar 150 bancos por día, como estamos con la gente... ¿Cuántos empleos? El uso depende de mi voto. 6 personas, pero... Mi voto es un... Muchas gracias. Pablo, excelente. Mi voto para vos. Y acá ya tenemos los resultados finales. ¿No es cierto? Exactamente. 20 votos para María Pia, 25 para Pablo. Pablo, felicitaciones. Pero también felicitaciones a María Pia. Felicitaciones. 20 puntos a 20 votos. 20. 20. Y llegamos al final de este programa. El ganador fue Pablo Valdivieso con su Banco Ergonómico. Vos ya sabés, podés conocer todos los proyectos que están siendo difundidos a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar También recordá que estamos en Radio, Radio Nihil, de lunes a viernes a las 13.30 con la locución de Ana Clara Pronoto. El próximo domingo nos encontramos por aquí, por la pantalla del 7 a las 20.30. Yo tengo que agradecer a Cassandra que me viste con su colección preciosa e impecable en este nuevo ciclo. Y me despido, nos vemos el próximo domingo por el 7 en Tu Mejor Idea. Chao. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa. Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia, y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. ¿Y vos? ¿Ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea, ingresando en www.tumejoridea.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!